¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del Café de Innovación. Arrancamos en un minuto. ¿Qué es el Café de Innovación? Estamos con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. Transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café de innovación. Muy bien, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Los que nos están acompañando en LinkedIn y en Zoom, muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar acerca de reactivación, innovación, de cómo incide la innovación en la parte del modelo, cómo incide la innovación en la parte de la reactivación de la empresa, tomando como base el modelo de negocios. Y déjenme comentarles primero un poquito de mis antecedentes. Hoy que estoy como invitado, aunque yo soy el que llevo el programa, déjenme platicarles un poquito por qué innovación y de dónde sale este tema de innovación. Yo soy consejero de empresas y lo que hago es sentarme en los consejos de administración con los dueños de las empresas la mayoría de las veces y lo que yo aporto es gobierno corporativo, toda la parte estructural de lo que, del deber ser, de la gobernanza de la empresa. Aporto temas financieros y fiscales muy importantes y aporto innovación y emprendimiento. De hecho, la comisión que presido en Coparmex, que este es un programa de Coparmex, es de innovación y emprendimiento. ¿De dónde sale mi experiencia o por qué yo me doy el lujo de dar consejos acerca de innovación y de emprendimiento? Bueno, pues tengo, por ahí como lo ven en la pantalla, tengo más de 50 registros, probablemente ahorita con los que voy a mandar registrar, va a nacer más de 80 registros de propiedad intelectual de una serie de metodologías que he venido desarrollando a lo largo de mi vida como consultor. Soy también presidente de la Comisión de Innovación y del presidente de la Comisión de Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Participo en la Comisión Nacional de Coparmex, también de innovación y de emprendimiento. Soy consejero de este café. Digo, el programa no lo hago yo solo. Tenemos un consejo que es el que va decidiendo el rumbo y la pertinencia y que va evaluando cómo ustedes nos van evaluando respecto a los temas que manejamos. Participo en el Comité Técnico de Normalización, el del CTNN10, que es el de la ISO TC279, que es la ISO de gestión de innovación, que es toda la serie 56.000. ¿Y por qué es importante la innovación? Antes de empezar con el programa, déjenme platicarles un poco por qué es importante, por qué es tan importante la innovación. La función de un consejo de administración es aumentar el valor de la empresa, asegurar la permanencia de la empresa a largo plazo y hacer la primer capa de planeación estratégica. Esos son los tres responsabilidades primordiales de un consejo de administración. Fíjense cómo no estoy diciendo vender más, tener más clientes, ganar más dinero, tener más activos, tener más cobertura. ¿Por qué? Porque eso es secundario a lo que les estoy diciendo. Y déjenme centrarme en la segunda que les dije. Asegurar que la empresa puede existir en el futuro. En estos tiempos, si ustedes revisan, voy a estar haciendo referencia a varios programas que ya hemos transmitido anteriormente para no repetir información, pero sí es importante hacer referencia. Si alguno de los comentarios que hago les llama la atención, métanse a nuestro canal de YouTube y ahí lo van a ver. Ahorita les voy a dejar la dirección ahí en LinkedIn para que la puedan ver. Y a los que nos acompañan en Zoom, cada vez que les llega un correo, ahí viene la liga al canal de YouTube. Y si no, pónganme un WhatsApp, pónganme un mensaje directo ahí en el LinkedIn. Y con mucho gusto les contesto. Si nos vamos al primero o segundo programa que hicimos, hablamos de la velocidad con la que van las cosas. Esta velocidad con la que van las cosas es muy notable. Y si comparamos a qué velocidad íbamos cuando empezó a haber innovaciones, primera revolución industrial, hablábamos de la mecanización, la máquina de vapor. Fueron innovaciones y fueron innovaciones que literalmente cambiaron al mundo. Pero de que se dio la máquina de vapor y que se dio la mecanización, tardó mucho tiempo en que llegara la segunda revolución industrial, que fue pues toda la parte de electrificación, toda la parte de producción en masa. Y de ahí tardó mucho tiempo en que llegara la tercera revolución industrial, que fue todos estos temas de tecnología, información, robótica, mismo internet. Y se tardó menos tiempo en que llegara la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la convivencia de estas tecnologías? Blockchain, ciberseguridad, GPS, Big Data, inteligencia artificial, en sus modalidades de Deep Learning, Machine Learning, ¿qué otra cosa está por ahí? Impresión 3D. Es decir, todas estas tecnologías, que la realidad es que estas tecnologías son de la tercera revolución industrial. ¿Por qué la cuarta? ¿Cuál es el parteaguas entre la tercera y la cuarta? Que en la cuarta estas tecnologías ya conviven y ya se platican entre ellas. Hay muchas expectativas acerca de la quinta revolución industrial. No voy a ahondar en eso, pero sí quiero que estén conscientes de la velocidad. Si ustedes tienen, a lo mejor, 40 años en adelante, se acordarán probablemente todavía de los teléfonos de disco, de estos primeros teléfonos que había. Y si nos vamos 20 años o 30 años antes, los teléfonos eran que los descolgabas y les girabas una palanquita, esos ya no me tocaron a mí. Pero de esos teléfonos que descolgabas y girabas una palanquita que mandaba una señal eléctrica a la central y te contestaba la operadora para ver con quién te comunicaba y cambiaba un cable en la central para comunicarte con la persona con la que querías hablar, a que salió el teléfono de disco, pasaron años y años y años y años. Del teléfono de disco al teléfono de botones pasaron menos años. Del teléfono de botones al teléfono inalámbrico pasaron menos años. Y de los teléfonos fijos a dejar de usar teléfonos fijos pasaron muchos menos años. Teléfonos celulares, al principio tenías un teléfono celular. En los primeros teléfonos móviles que hubieron, era una maleta, que la maleta era la batería y el teléfono era un teléfono tradicional que levantabas y tenía un cordón de estos enredado como gusanito que hablabas y colgabas. A que salieron los primeros teléfonos celulares pasaron años y años. Pero yo quiero que reflexionen cuánto tiempo tiene con su teléfono celular. Difícilmente duras más de dos o tres años con el teléfono celular. Casi al año, año y medio lo estás cambiando. Y no porque ya no sirva, porque se hace obsoleto por la cantidad de nuevas innovaciones que empieza a haber adentro de ese teléfono. Entonces, primer punto, quiero que se concienticen de la velocidad a la que va la innovación. Entonces, todo este rollo se los estoy diciendo porque yo lo que aporto es sentarme en el consejo y darles ideas y guiarlos y ayudar al consejo de administración o asamblea de accionistas, a los dueños de la empresa a que aseguren que la empresa va a seguir viviendo en el futuro. Y la única forma de asegurar que va a seguir viviendo en el futuro es que vaya montada en los cambios que van pasando. Es decir, hoy tenemos que estar trabajando en lo que va a pasar pasado mañana. Ayer teníamos que estar trabajando en lo que va a pasar mañana. Y antier tuvimos que haber estado trabajando en lo que va a pasar hoy. y a lo mejor piensan que es algo exagerado o que es algo que es imposible. Sin embargo, sin embargo, y esta es una primera reflexión, los cambios van muy rápido. Número uno. Número dos, antes, para yo poder obtener información, tenía que buscarla en papel y tenía que ir a una biblioteca o pedir un préstamo interbibliotecario para que me mandaran en el libro de otra biblioteca. Bueno, tener información de Europa era casi un lujo. Era imposible. De Asia, mucho menos. De Estados Unidos y de Canadá, un poco más fácil, pero el tema es que nos tardábamos mucho en conseguir la información. Hoy la información está así. Hoy me puedo estar enterando en este momento, 6.14, el momento en el que estoy grabando este programa, de lo que sucedió a las 6.13, prácticamente en cualquier parte del mundo, siempre y cuando hayan puesto esa información en Internet. Y estoy hablando de investigaciones, de desarrollos, de... Entonces, no es tan difícil el yo poder tratar de entender qué es lo que va a pasar mañana con la industria. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y empecemos con la parte del modelo de negocios. Mi modelo de negocios tiene que ver con mi propuesta de valor, mi segmento de clientes y esta propuesta de valor hacia adentro está sustentada en recursos clave y en actividades clave. Ahorita voy a ahondar. Pero vean esta noticia. Esta noticia, si no me equivoco, no tengo aquí la fecha, pero debe de haber sido de ayer o de antier. MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el MIT Technology Review. Es una revista, es pública, no, no se paga nada por verla. Hasta en español viene. Bueno, vamos a poner que veniera en inglés o en francés o en alemán. Yo tomo el texto, lo pongo en un Translate de Google y me va a dar una traducción muy aceptable. Perfecta, no, pero muy aceptable. Fíjense esto, córneas de proteína de cerdo para devolver la vista a personas ciegas. Dice, oye, ¿ya las venden? No, todavía no las venden, pero las van a vender. Y no nada más eso, yo podría pensar que si están ya empezando a investigar o a fabricar córneas, pues al ratito también van a fabricar rodillas, van a fabricar hígados, van a fabricar corazones, van a fabricar cualquier cosa. Aquí la pregunta no es ¿lo irán a fabricar? La pregunta es ¿cuándo lo van a empezar a fabricar? Les he comentado varias veces que anteriormente hablábamos de la ciencia ficción y eran esas cosas que sucedían en las películas que decíamos es ficción, es algo que no es una realidad, no es algo factible, es algo que es una ficción. Ahora la ciencia ficción ya no existe y ahora se llama ciencia predicción. Es decir, lo que yo veo en las películas que antes decía ¿algún día llegarán a hacer eso? Eso nunca va a pasar. Hoy la pregunta es ¿cuándo va a pasar? Y si yo estoy en la industria de la salud, pues a mí me interesa saber esto y entonces me meto a investigar acerca de estas córneas y acerca de qué otros órganos o qué otras partes de algún órgano están empezando a fabricar y entonces empiezo a buscar quién trae la investigación, en qué país, quiénes son los investigadores, trato de entablar relación con ellos y a lo mejor me dicen eso es imposible, se meten a LinkedIn, tarde o temprano los encuentran. Si buscan el nombre de la persona entre comillas, seguro que lo van a encontrar y más si es un investigador y pueden hablar y pueden hacer un acuerdo, en fin, eso, eso, investigar el estado del arte, como dicen los investigadores de las cosas, se convierte en una actividad clave para el consejo de administración o para el director y dueño de la empresa si no tiene un consejo de administración. Entonces, una noticia. Otra noticia también del Technology Review del MIT dice, estos científicos quieren extender la vida de tu perro y la tuya. y dice, se están probando medicamentos anti-envejecimiento en los perros de compañía con el objetivo de encontrar formas en las que las personas, así como sus queridas mascotas, tengan vidas más largas y con mejor salud. Hay toda una mega tendencia en anti-envejecimiento y ahorita dicen, bueno, es que los que nacimos baby boomers, los que nacimos en los 60's, pues a lo mejor vas a vivir 80, 90 años, la generación que sigue va a vivir a lo mejor 95, 100 años. Yo les diría que esta parte de esperanza de vida se va a hacer exponencial. A lo mejor los que estamos entre los 50's, 60's, a lo mejor vamos a acabar viviendo 100 años. Los que están en los 40's tranquilamente van a vivir 120, 130 años y probablemente los chavos que ahorita son niños, a lo mejor alcancen a vivir 150, 200 o 300 años y probablemente ahorita estén frunciendo el ceño y pensando que estoy completamente loco y está bien, no tengo ningún problema en que lo piensen constantemente cuando opino este tipo de cosas, así me ven mis consejeros de los consejos en los que participo, sin embargo, quiero que reflexionen la velocidad con la que las cosas van cambiando, probablemente ustedes hayan visto si son contemporáneos un programa que se llamaba Los Supersónicos o a lo mejor vieron o le dieron las historietas de Dick Tracy donde Dick Tracy por medio de un teléfono hablaba con alguien más y eso era imposible, perdón, un teléfono por medio de un reloj hablaba con eso, era imposible, los supersónicos estar viendo por medio de una televisión estar hablando con alguien más era imposible, el poderte transportar volando era imposible, bueno, todo eso ya está casi todo y nos faltas la teletransportación, pero casi todo lo demás que salía en estas series que eran totalmente ilógicas y eran de ficción ya está pasando, aquí la pregunta es ¿qué es lo que va a pasar? Ya olvídense de mañana, lo de mañana ya lo están vendiendo en algún lado, ¿qué va a pasar pasado mañana en tu industria? Y ahorita vamos a ver, la innovación no es sólo en el producto, no es saber qué inventas, es a ver qué inventas, cómo lo haces, la innovación está en la propuesta de valor, sustentada en recursos clave y en actividades clave. Vámonos con otra noticia. Las tecnologías que evitan que una enfermedad aparezca será tendencia. Ya no es cómo me curo, ya es qué hago para que no me enferme. Y aquí dice para Daniel Oliver, inversionista de startups del sector de salud, el ecosistema español de emprendimiento en ciencia empieza a tomar fuerza. En este episodio del podcast, es un podcast del MIT Technology Review que es constante futura dedicado al Deep Tech, la tecnología profunda, reflexiona sobre las tendencias del sector que abordan la genómica, la biología sintética o la computación cuántica. me voy con tres nombres que hace unos cuantos años ni siquiera existían, ni siquiera nos imaginábamos que podían existir. Genómica basada en el genoma cuando se publicó el libro, no recuerdo ya, no recuerdo bien si fue en los noventas, si no me equivoco, el libro del genoma humano que finalmente se había descifrado qué era el genoma humano y qué traía adentro, bueno, la genómica estudia cómo cambiar este genoma humano, lean un poco, métanse a curiosear, no me crean, métanse a curiosear y van a ver qué impresionante es lo que es la genómica y los avances que tiene, biología sintética, métanse a leer un poco de esto y si están en temas de salud, más les vale que lo tengan bien listo. Entonces, esta es una parte, es una probadita, es algo de lo que de lo que vi ayer o antier, no recuerdo. Diario le dedico probablemente una hora a andar navegando, navegando a ver qué encuentro de innovación. ¿Por qué? Porque esa es mi función con los consejos, pero si no tienes un consejero en tu empresa que sea experto en innovación y que ande curioseando todo para poder comentarte pues entonces es tiempo que tú lo empiezas a hacer, no le dediques dos horas, pero si le dedicas 15 minutos diarios, diarios de manera religiosa, diario, 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 a buscar temas de innovación relacionados con tu industria, platíquenme en tres meses el expertise que van a tener y el colmillo que se les va a desarrollar, esa sensibilidad para detectar oportunidades. Pero innovación, les dije, no es nada, es el producto. Coparmex tenemos un programa que es el Innovation and Business Forum y déjenme compartirles un video de promoción del evento, pero fíjense quién es quien está haciendo la innovación. Mi nombre es Ana Cristina Dajíplor, soy profesora del área de entorno político y social del IPADE Business School y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Quisiera invitarlos a crear un espacio de reflexión acerca de la innovación social e incluyente en México. Este concepto que hoy está tan en boga que hoy las empresas promueven cada vez más, nos tiene que invitar a una profunda reflexión respecto a los anclajes que hay detrás de este concepto. La mayoría de los problemas sociales complejos que vivimos hoy, número uno, no se pueden resolver de forma aislada. Quiere decir esto que necesitamos la colaboración de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad civil para crear estrategias verdaderamente innovadoras y por otro lado requieren de la creatividad y de la innovación de las organizaciones para pensar en soluciones que no nos imaginábamos que eran posibles. Tendremos la fortuna de contar con la experiencia práctica de uno de los proyectos socialmente más innovadores que podemos conocer, el taller de Jacobo y María Ángeles, que a través de su modelo han logrado transformar la realidad de San Martín Tilcajete en una de las propuestas de comunidad inclusiva más ambiciosas que conocemos. Ojalá puedan acompañarnos en este breve espacio de reflexión que solo busca dejar nuevas preguntas y propuestas abiertas. Muy bien, ahí está el link para que métanse a curosear, métanse al evento, ahorita les voy a poner otro video, vamos avanzando con el programa, les voy a poner otro video del maestro, del maestro Alevrijero para que les cuente un poquito lo que es. Vámonos entonces con lo de hoy, ¿cuál es el objetivo de la plática de hoy? Bueno, conocer un modelo de innovación para que puedan reactivar su economía. La mayoría de las empresas están golpeadas, están complicadas y hay veces que nos enredamos demasiado con lo que queremos hacer cuando las soluciones más poderosas son simples, no sencillas pero sí simples. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntarían. Algo simple es algo que es de pocas piezas. Simple, es de pocas piezas de fácil entendimiento. Si yo me centro en un fácil entendimiento, en un entendimiento que sea fácil, entonces mi energía, mi tiempo y mi fuerza la dedico en hacer realidad ese modelo y es lo que vamos a platicar ahora. Y déjenme empezar por este punto. Ese señor que está ahí se llama, se llamaba, ya murió, Schumpeter y dice aquí que fue un destacado economista austro-estadounidense, miembro, ministro, perdón, de finanzas en Austria y profesor de la Universidad de Harvard desde 1932 hasta su muerte. ¿Cuál es la gran aportación de este señor? Dice que la innovación como causa del desarrollo y el empresario innovador como propiciador de los procesos de innovación. Este señor fue uno de los primeros y no es que el primero que habló de una innovación de abanico porque normalmente antiguamente la innovación era solo en el producto, la innovación era sinónimo de desarrollo científico y el Schumpeter dijo no, la innovación puede ser la introducción de nuevos bienes de consumo en el mercado, algo que no existía que ahora yo lo empiezo a vender, el surgimiento de un nuevo método de producción y transporte, la entrega por ejemplo en motos cuando antes se entregaba en camiones, eso es innovación, la entrega en pequeños camioncitos eléctricos es innovación, un nuevo método de producción, reacomodar los equipos, eso es innovación, dice consecución de la apertura de un nuevo mercado, empezar a vender algo que no se le estaba vendiendo a ese alguien, a ese mercado, generación de una nueva fuente de ofertas de materias primas, sustitución de materiales, cambios en la organización de cualquier organización o en su proceso de gestión y por ejemplo dicen pues hace lógica, eso no es innovación, esto suena hasta viejo, traigan el concepto, el concepto al día de hoy, por ejemplo, generación de una nueva fuente de ofertas de materias primas, estamos empezando a tener problemas con el petróleo, con los plásticos, es inestable, se dispara de precios, hay muchos materiales que se están generando como nuevos materiales que empiezan a sustituir a las resinas plásticas, por ejemplo, resinas naturales hechas a partir de semillas de aguacates o huesos de aguacate como normalmente le decimos, que están sustituyendo algunas piezas plásticas en la industria, eso es innovación y es una innovación que estaba aquí anotada desde los probablemente cincuentas o sesentas, entonces vamos muy rápido, vamos muy rápido, primer punto, necesitamos innovar en la propuesta de valor y la innovación es de abanico, eso es, eso es algo importante y déjenme compartirles una encuesta que puse en el 2020, en el 2020 cuando empezó todo este tema de la pandemia y de todo esto puse esta encuesta y decía en este momento a mitad de la crisis ¿crees que lo mejor para la empresa es? y decía mantener el modelo de negocios, crear un modelo para la crisis, innovar incrementalmente o innovar disruptivamente, la mitad casi dijeron que innovar disruptivamente, otro tanto que innovar incrementalmente, pero si fijan el 74%, tres cuartas partes de los que opinaron opinaron que la solución estaba en innovar y aquí estamos justo en medio de la crisis, en el peor momento de la crisis. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Frase que se le atribuye a Albert Einstein pero que realmente el primero que la puso fue Mark Trey. entonces aquí la aquí una segunda pregunta de reflexión cuántas veces cuántas veces no queremos que las cosas cambien y volvemos a hacer lo mismo queremos que las cosas cambien y volvemos a hacer lo mismo queremos que las cosas cambien y volvemos a hacer lo mismo si hago lo mismo el resultado va a ser igual no no es cierto casi igual tenemos que hacer las cosas diferentes entonces si yo quiero hacer un cambio vámonos con este modelo de negocios no saben cuánto me han criticado que porque es un modelo es el business model canvas es muy viejo es que es un modelo muy sencillo de usar claro que conozco todos los otros modelos de negocio este es el que es más sencillo si ustedes comprenden perfectamente bien el uso de este modelo entonces ya después muévanse al que sea pero es un modelo estándar es universal cualquier persona que esté en temas de emprendimiento de innovación lo va a entender y se puede hablar de un link canvas se puede hablar hay muchos otros modelos pero vamos a empezar con este modelo de negocios es una representación gráfica de cómo generas utilidades cómo ganas dinero con el modelo de negocios no saben la cantidad de empresas incluso grandes que no tienen un modelo de negocios ganan dinero les va bien pero no tienen un modelo de negocios entonces se les complica lo explico muy brevemente el modelo de negocios tenemos en la parte central aquí una propuesta de valor que es qué es lo que me hace diferente a mí de los demás porque es que me van a comprar a mí y no a la persona que está junto esta propuesta de valor tiene que estar alineada con mi segmento de clientes ¿a quién a quién le voy a vender? porque no todas las propuestas de valor le sirven a todos los clientes y no todos los clientes van a apreciar esa propuesta de valor ya que tengo eso balanceado entonces tengo que ver cómo me relaciono con ellos y de qué forma les hago saber que existo y llegar mi producto esos son los canales y después tengo para poder yo entregar esta propuesta de valor tengo que hacer algunas cosas actividades clave y tener algunas cosas recursos clave y puedo tener alianzas estratégicas o socios clave para que me ayuden con una actividad clave o con un recurso clave si la alianza estratégica no me ayuda con una actividad clave y no me ayuda con un recurso clave entonces no es una alianza estratégica es un estorbo de acuerdo yo estoy trabajando para la alianza no la alianza para mí y a final de cuentas en la parte de abajo pues está mi estructura de costos que son los costos que están relacionados con recursos clave y con actividades clave si cuando hacen ustedes la lista de en qué se están gastando más dinero no aparecen actividades clave y recursos clave están tirando su dinero a la basura de acuerdo y finalmente fuentes de ingresos cómo genero ingresos por renta por venta por regalías por lo que sea explicación de modelo de negocios en menos de cinco minutos y estoy seguro que captaron lo suficiente para poder aprovechar lo que sigue de la explicación por favor traten de ir ligando lo que yo les voy diciendo con su negocio porque va a ser la manera en la que van a poder impactar y realmente les va a servir esta hora que están compartiendo aquí conmigo la estructura de costos y las fuentes de ingresos la estructura de costos tiene que ver con mi propuesta de valor hacia adentro de la empresa y las fuentes de ingresos se dan a partir de la propuesta de valor hacia afuera del modelo vamos a empezar entonces con la propuesta de valor cuál es el valor que le estoy entregando a los clientes por qué me quieren comprar a mí y no al de enfrente por qué se pueden convertir de clientes a clientes leales a apóstoles que no sólo me van a comprar sino que me van a recomendar y me van a defender eso depende de que yo tengo una propuesta de valor que realmente mis clientes aprecian y me dicen ¿y cómo le hago? pregúntales pregúntales hazles encuestas constantemente tenemos que estar al tanto de qué va pasando estos son los componentes toda esta información es del libro de business model de Osterwalder es decir no estoy haciendo algo completamente nuevo ni estoy descubriendo nada sólo les estoy comunicando la manera en la que hacemos innovación en las cualquier cantidad de empresas que atendemos tanto en Coparmex como en mi práctica profesional como consejero de empresas y fíjense entre los componentes habla de innovación innovación al principio pero aquí viene una clave si yo voy a innovar hay que ver si puedo innovar en algo a la medida si puedo innovar en diseño si puedo innovar en marca en estatus si puedo innovar en precio en reducción de costos de riesgos de accesibilidad de usabilidad tengo que ver de qué manera puedo hacer que mi propuesta de valor tenga innovación y acuérdense que es una una innovación de abanico no es sólo inventar un producto nuevo es ver si puede ser innovación en el servicio en la forma de entrega en la garantía en el servicio al cliente en la atención si en lugar de vendérselo se lo rento si se lo se lo vendo y lo prorrateo en un cierto número de meses en la renta en fin innovación en cualquier en cualquiera de los componentes de negocio que se les ocurra y segmento de clientes es pues para quién a quién le estoy creando valor les decía cuando vimos este modelo que el tiene que estar balanceada la propuesta de valor y el segmento de clientes y aquí en segmento de clientes bueno los segmentos de clientes definición tradicional de mercadotecnia pueden ser masivos es decir a todo mundo pueden ser nichos de mercado puede ser un segmento de mercado por edad por región puede ser diversificado donde yo atienda dos o tres segmentos no de mercado o puede ser un segmento múltiple y aquí la pregunta lo que se tienen que preguntar para empezar a rascar a ver cómo se les ocurre innovar porque me queda claro que a veces no se te ocurre y no es nada más de echarle ganas no 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 es suficiente echarle ganas hay que tener un modelo hay que tener una lámpara que te vaya guiando para dónde vas qué compran los clientes qué compran en este momento cuándo lo compran y en cuánto lo compran esto lo tienen que investigar y entonces pueden empezar a encontrar busquen estudios a veces dicen es que y eso yo cómo lo voy a saber yo no tengo los recursos que tienen las grandes empresas para hacer estudios de mercado como en su momento por ejemplo son casos famosos de mercado técnico que siempre se ponen de ejemplos se dieron cuenta que había una correlación entre la compra de pañales y la compra de cervezas no hacía ninguna lógica hasta que empezaron a observar en las tiendas que mandaban al esposo a comprar los pañales y aprovechaba para llevarse un cartón de cervezas entonces pusieron los pañales junto a las cervezas más bien las cervezas junto a los pañales para que si no se le había ocurrido se le ocurría en ese momento que tomaba los pañales se llevara la cerveza esa es una innovación es una innovación en cómo acomodar los productos entonces vean que compran cuando compran en cuanto lo compran métanse a leer artículos de investigación que sáltense todos los números y las correlaciones y toda esta parte formal de la investigación y váyanse a las conclusiones realmente en la mayoría de las investigaciones hay un gran valor práctico si lo sabemos traducir de ese hallazgo que encontró el investigador a nuestra vida diaria entonces bueno estos son los segmentos este es una guía es una guía súper sencilla para determinar la propuesta de valor y poder balancearme con mi segmento de mercado si a lo mejor ahorita me dicen estás echando puro rollo no estás hablando nada de innovación ahorita que termine de explicarles esta gráfica van a ver como todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con innovación primero el cliente tiene que cumplir con unos trabajos es lo que necesita pero quiere evitar dolores y quiere obtener ganancias quiere obtener alegrías quiere evitar frustraciones pero hay algunas cosas que es por lo que te compra esos son los trabajos del cliente y yo tengo en mi empresa en el cuadro productos y servicios pero también debo de empezar a ver cómo hago generadores de alegría y analgésicos para evitar los dolores o las frustraciones del cliente de tal manera que cuando yo le venda le diga mira mi producto te va a ejecutar a solventar esas tareas que tú necesitas pero además gracias a estos servicios adiciones lo que ustedes quieran te va a generar estas alegrías y por ningún motivo jamás vas a sufrir estas dolores o frustraciones porque tenemos estas características en nuestro producto entonces es bien importante que entiendan esto dónde viene la innovación y ahorita voy a profundizar por supuesto que en esto dónde viene la innovación cómo hago estos generadores de alegrías los tengo que buscar de manera innovadora cómo hago estos actividades o servicios o valores agregados que van a evitar las frustraciones porque este producto este producto todo el mundo lo tiene y va a satisfacer las necesidades del cliente para eso no necesitamos hacer nada tengo mi producto te lo entrego se acabó quién es quien va ganando mercado quien logre generar alegrías o satisfacciones adicionales a las necesidades del cliente y quien logre logre evitar esos dolores o esas frustraciones que el cliente tiene muy bien entonces les voy a pedir si tienen interés métanse este sitio es un sitio de nosotros en en esta dirección diagnóstico punto borrega web punto com y van a poner esta clave crisis veinte veinte este es un una utilería que usamos para hacer diagnósticos con las empresas con las que trabajamos métanse y viene les les si ustedes le ponen crisis veinte veinte les va a habilitar un diagnóstico precisamente de modelo de negocios para que ustedes lo puedan lo puedan ver y puedan ver cómo están es una auto evaluación no este cuando entren después de que se den de alta les van a salir ahí algunos cuestionarios se van a la parte de abajo aquí en activación por código le ponen crisis veinte veinte y van a poder sacar su diagnóstico entonces bueno ya vimos cómo balancear esta propuesta de valor con este segmento de clientes pero ahora tengo que hacer la realidad tengo que hacer la realidad y en lo que voy aquí arrancando con la la explicación de actividades clave y recursos clave déjenme compartirles a los que nos están acompañando por aquí por Zoom les voy a poner nuestra encuesta de entrada para ver quiénes nos están acompañando de qué de qué de qué empresa de qué tamaño qué tanto saben de innovación qué tanto saben de emprendimiento pero bueno vamos con vamos con las actividades clave recursos clave y socios estratégicos o alianzas estratégicas estamos hablando de innovar en el modelo de negocios estamos hablando de innovar en la propuesta de valor y me regreso a esta gráfica mis actividades clave tienen que ayudarme lo voy a poner de otro color mis actividades clave tienen que ayudarme a generar ahora sí que más bien a desarrollar generadores de alegrías y tienen que ayudarme a generar analgésicos para evitar los dolores o para evitar las frustraciones mis actividades clave y mis recursos clave tienen que estar enfocados en eso y para poder yo estar adelante del mercado tengo que generar actividades clave y recursos clave que sean innovadores y que tengan esta innovación entonces bueno actividades clave es todo lo que hago y recursos clave es todo lo que tengo y ahorita al final en los últimos 10 minutos les voy a dar una metodología simple y rápida para que puedan ustedes descubrir cómo podrían estar generando o usando recursos clave o descubrir cómo podrían estar generando actividades clave para precisamente potenciar la propuesta de valor y que su propuesta de valor sea completamente innovador y socios clave las alianzas estratégicas es básica y finalmente también nuestras fuentes de ingresos de qué forma está ingresando dinero a la empresa antes era muy sencillo yo tengo un producto te lo vendo tú me lo pagas y era la única forma de ingreso que había pero después alguien se le ocurrió y si en lugar de vendértelo te lo rento y entonces yo voy a ganar más porque ese producto que te voy a rentar se va a echar a perder en 5 años tiene una vida útil de 5 años y en los primeros 2 años me lo pagas y luego los otros 3 años ya son pura ganancia salió otro modelo de negocios otro modelo de fuente de ingresos Google sabes que tu busca es gratis dices como lo entregas gratis pero pongo anuncios y entonces le cobro a los que se anuncian el servicio que yo te doy a ti fíjense como aquí ya se quebró el modelo de negocios unos pagan lo que otros consumen y así como eso me podría pasar horas y horas hablándoles de diferentes esquemas de fuentes de ingresos del libro de la teoría que tipo de ingresos hay precio fijo dinámico ventas de activos cuotas de uso suscripción rentas bueno hay cualquier cantidad de formas de ingresos que es lo que ustedes tienen que empezar a pensar que nuevas fuentes podríamos tener de que forma justo las actuales si puedo hacer paquetes papas y refrescos grandes si de que forma puedo hacer combos de productos por ejemplo en Netflix hay varios proveedores de servicios de internet que te o sea compras el servicio internet con ellos y te incluyen Netflix o claro video cualquier es irrelevante hacen paquetes de cosas que tendrías que comprar por separado y ellos te las venden juntas en un combo o dar créditos o lo que se te ocurra si tienen alguna pregunta por favor con mucho gusto en LinkedIn muchas gracias a los que nos contestan la encuesta si tienen alguna pregunta por favor aquí en Zoom en preguntas y respuestas o en el chat o por acá en LinkedIn igual este háganla tengo por aquí una pregunta Miguel Ángel nos pregunta que cómo se puede inscribir al grupo para la encuesta Miguel Ángel te mando te mando con mucho gusto la información por ahí en un mensaje directo ahorita que terminamos el programa entonces bueno ya les platiqué el modelo de negocios ya 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 les transmití cómo están ya les transmití los puntos importantes ya les transmití la parte de innovación en abanico ya les transmití que hay que buscar innovar en cualquiera de los puntos que componen la propuesta de valor para poder generar alegrías evitar frustraciones y por supuesto cumplir con las tareas del cliente eso es es básico ¿no? ahora les voy a dar un modelo de innovación créanme es el más sencillo el más simple perdón probablemente no sea sencillo el más simple que puedan ustedes tener y por aquí tengo una pregunta José Luis me pregunta ¿cómo potencializar los servicios o la venta de intangibles? es es una es una muy buena pregunta José Luis ¿cómo potencializar los servicios o la venta de intangibles? bueno déjenme responder rápidamente el punto tenemos venta de intangibles que es yo tengo aquí mi taza de café y te la vendo entonces tú la puedes ver la puedes tocar puedes servirte café puedes tomar y lo puedes ver pero si yo te vendo un curso si yo te digo oye te vendo un webinar que voy a hablar de innovación pues primero me lo pagas y después lo ves entonces ese es un intangible porque no lo puedes tocar lo 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 en el momento en el que lo pagas es en el momento en el que lo consumes es decir no lo puedes ver antes entonces es bien difícil vender intangibles ¿por qué? porque no los puedes ver entonces comprar un intangible es un acto de fe yo tengo que tener fe en que lo que tú me estás diciendo realmente me vas a entregar lo que me prometiste entonces ¿cómo potenciar la venta de intangibles? y aquí me voy con un paréntesis y voy a aprovechar para meter esta parte de innovación desde el modelo de negocios en en esta parte de intangibles o de servicios en ventas tradicionales si yo tengo un intangible la mejor forma de venderlo es a ese intangible ponerle cosas tangibles por ejemplo si yo quiero vender un curso pues a lo mejor tengo que mandarte un temario a lo mejor tengo que mandarte una explicación de cada uno de los puntos que va a cubrir a lo mejor te pongo un testimonial a lo mejor te pongo los resultados de las preguntas y de las encuestas aquí al final vamos a poner una encuesta para que nos califiquen y entonces digo y el 95% de las personas nos califican como muy bien van probablemente un poco menos el 87% de las personas califican nuestros eventos como muy bueno y el 12% los califican como bueno y por ahí un 1% nos califican como regular con base en 1200 opiniones que tenemos eso te está haciendo tangible lo que es intangible esa es una forma y incluso aquí pues viene la innovación yo te quiero vender un curso y es algo que normalmente se hace ahora ya en internet yo te quiero vender un curso y entonces primero te ofrezco un webinar gratis entonces me conoces conoces quién soy conoces el potencial que tengo y entonces te vendo te vendo sin costo un webinar entras me conoces lo ves dura 30 minutos el webinar y luego te vendo un curso en 2000 pesos que dura 4 horas pero entonces ya empecé a hacer tangible lo que es intangible entonces ese es el punto y aquí también viene la innovación de hecho esa esa forma de regalar 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 que en lenguaje elegante dicen aportar valor aportar valor aportar valor para después vender esa fue una innovación en la industria y ya se hizo un estándar entonces bueno esa sería una forma José Luis y nos pregunta también José Luis dice cómo incrementar la confianza de nuestros servicios para clientes nuevos yo te diría que es más o menos el mismo el mismo esquema referencias testimoniales por ejemplo si ustedes se meten a Linkedin se meten a Linkedin ven mi perfil y ven que tengo más de 11 mil contactos si ven que tengo 20 validaciones de personas acerca de mis servicios de mi persona de mis de lo que hago de los servicios que proporciono y aparte ven en los servicios en los tópicos específicos y ven que tengo en algunos que han sido validados por 200 personas por 150 personas pues eso de alguna forma te da confianza si no me conoces que me veas quién soy y qué es lo que hago entonces bueno vámonos con la metodología como les dije es una metodología muy simple y me voy en los últimos siete minutos a comentar la modelo de innovación primero ideas que quiero innovar oye yo quiero entregarle vamos a tomar la pregunta de José Luis yo quiero que el cliente me tome confianza para que me compre entonces acuérdense que primero es el primer paso del embudo de ventas es una awareness o sea que el cliente sepa que existes y después tiene que venir primero sabe que existo y después tiene que considerar si me va a comprar o no entonces cómo podría yo hacer que después de que ya sabe que existo esté considerando comprarme bueno qué ideas todas las ideas todas las ideas que se les ocurran las escriben todas 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 las escriben no desechan ninguna idea todas las escriben de preferencia ideas que estén fuera de la caja locuras no se queden con las cuatro ideas en esta etapa si lo hacen en equipo si lo hacen en grupo y totalmente prohibido criticar totalmente prohibido decir esa no no me gusta no se va a poder no va a funcionar y ustedes mismos no piensen en que no va a funcionar anoten todo ya después veremos cómo lo hacemos ya que tienen esas veinte treinta cincuenta ideas no se vayan con tres o cuatro ideas no va a servir el ejercicio veinte treinta no importa que sean locuras acuérdense ciencia ficción ciencia predicción segundo punto entonces acomodan donde las acomodo todas esas ideas que se te ocurrieron donde van es para entregar el producto es para generar ganancias para evitar dolores para evitar frustraciones o en que otra parte van del modelo de negocios ya que las acomodaste primero generas ideas más de veinte ideas cincuenta sería un muy buen número de ideas las acomodas en el modelo de negocios y después las agrupas no está más o menos se parece esta otra está más o menos es lo mismo está más o menos está igual entonces de las cinco ideas que más o menos se parecían ya nada más es una entonces de tus treinta cuarenta ideas que tenías vas a acabar solo teniendo seis u ocho ideas ya que las agrupaste entonces las evalúas cómo las vas a evaluar como tú quieres pones un parámetro puedes poner aquí en esta parte de la evaluación puedes poner evaluarlas en 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 un en una matriz de dos por dos no donde puedes evaluar qué tan costosa es muy costosa poco costosa y qué tanto impacto tendría poco impacto mucho impacto cuáles vas a tratar de hacer las que son poco costosas que tienen mucho impacto si hay alguna que cae ahí esa la tomas cuáles son las que vas a tratar de no hacer las que tienen poco impacto y un alto costo entonces ya las evaluaste entonces seleccionas una una y la implementas cómo la vas a implementar bueno ya entonces te vas a ya se acabó la parte de innovación ya tienes la idea te vas a la ortodoxia del plan haces un plan pones objetivos pones metas pones acciones responsable fecha de inicio fecha de final pones un indicador pones un KPI para medirlo y vas dándoles seguimiento juntas semanales para ver cómo vas juntas mensuales para evaluar resultados y cada cuando mucho cuando mucho cada mes haces ajustes y sobre todo al principio acuérdense la innovación vas así no puedes esperarte uno dos tres o cuatro años a ver si funcionó es más si a la semana ya te diste cuenta que hay que ajustar algo lo ajustas y ese es seis pasos con los que van a ustedes a poder innovar si tienen preguntas ahorita por aquí voy a revisar una pregunta en lo que déjenme ponerles el otro video que les comenté del maestro alebrijero mientras voy viendo la pregunta hola amigos mi nombre es jacobo ángeles ojeda soy originario del estado de oaxaca aquí en el valle de ocotlán del pueblo de san martín del cajete donde les hago la invitación para que estén con nosotros en este foro de innovación y negocios 2022 el 14 de septiembre de este año donde voy a estar platicando de mis proyectos y una de las partes más importantes cómo hemos innovado y cómo hemos metido el sistema empresarial dentro de nuestro trabajo y nuestro área en esta versión virtual regístrate y no te pierdas este evento aprenderás mucho este es un espacio para que los líderes emprendedores y empresariales puedan afrontar el futuro ustedes saben que las condiciones del mercado cambian día a día muchísimas gracias amigos los espero ahora sí muy bien ahí está ahí está la dirección fíjense como algo en lo que podríamos pensar que no hay innovación no hay innovación este maestro alebrijero tiene mucha innovación estoy poniendo por ahí nuestra encuesta de salida para los que nos acompañan en Zoom por favor que me ayuden calificándola y con esto prácticamente cierro me toma un par de minutos más cerrar el programa el maestro alebrijero no está innovando en hacer algo diferente con los alebrijes los alebrijes tienen su espíritu tienen una razón de ser y tienen una filosofía en eso que es la médula del producto no hay innovación está innovando empresarialmente bueno al maestro lo conocen mucho mejor fuera de México que en México están innovando en internacionalización está innovando en la parte empresarial algo que normalmente es algo artesanal que es algo no empresarial él precisamente está haciendo eso aquí entonces el tema es debemos de innovar en el modelo de negocios y no importa aquí usé el business model canvas pero si ustedes tienen cualquier otro cualquier otro de los de los tantos modelos de negocio que hay o uno incluso que ustedes hayan inventado lo que tienen que hacer es ver en cada uno de los componentes que integran su modelo de negocios cómo van a innovar y apliquen esta metodología de seis pasos es extraordinariamente simple aplíquenla y van a ver que les va a funcionar y me dicen ah te fusilaste la lluvia de ideas claro está afasado en la lluvia de ideas sin embargo ahora sí que cuál es mi innovación en la metodología tomar la lluvia de ideas y aplicarla al modelo de negocios créanme que es algo que funciona esto que les estoy comentando está basado en decenas de empresas que hemos apoyado en los temas de innovación y es algo que conocemos y que manejamos perfectamente bien y pues bueno si no tienen alguna pregunta adicional por aquí estaríamos terminando me despido con esta pregunta dice José Luis dice favor de comentar la importancia de la comunicación directa con prospectos o con clientes para favorecer la venta comentar la importancia de establecer un estilo apropiado en la comunicación con un lenguaje cercano amable y entusiasmado pues bueno ya prácticamente José Luis contestaste tu misma pregunta era más bien un comentario y sí definitivamente y déjenme me voy un paso un paso adelante hoy compartiendo otra vez pantalla en lo que como les dije me voy y aquí y con esto con esto cierro un lenguaje amable estar eso tiene que ver con la relación con los clientes oye cómo cómo puede innovar con la relación con los clientes este por Whatsapp sí pero por ejemplo hay un Whatsapp business donde puedes poner tus productos puedes tener respuestas automáticas puedes tener un horario hay unos bots que son unos programitas que cuando tú escribes en el Whatsapp y el bot detecta ciertas palabras te contesta de manera automática por ejemplo eso es innovación en la parte de comunicación y vas adelantando la comunicación con eso entonces sí definitivamente por supuesto que hay que ser amables que hay que ser cordiales directos nunca mentir nunca mentir si pueden persuadir por supuesto es parte de la venta pero nunca decir una mentira nunca sobrevender nunca engañar a los clientes porque entonces les estamos generando una frustración que es justo lo que queremos evitar con esta parte del modelo de negocios específicamente con el mapa de la propuesta de valor y pues bueno con esto me estaría despidiendo soy Ricardo Bolaños les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este café de innovación y nos vemos la próxima semana no se pierdan el programa de la próxima semana vamos a platicar acerca de el índice el índice de digitalización de las empresas en México tenemos a la el al centro México Digital y nos va a presentar los resultados del estudio y nos va a invitar a que participemos en el estudio de este año van a ver es un es un es una información extraordinaria y sobre todo les va a servir como para hacer a ustedes mismos algún algún negocio nos vemos la próxima semana muchísimas gracias soy Ricardo Bolaños y les agradezco mucho que nos estén acompañando café de innovación es un programa de la comisión de innovación y emprendimiento de coparmex metropolitano del estado de México este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos mientras saboreamos un delicioso café vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto de servicio de modelo de negocios estándares internacionales operaciones ventas mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación también vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación el mundo ha cambiado el mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa está habiendo cambios nuevas tecnologías nuevos mercados nuevas costumbres una nueva realidad acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación vamos a estar conociendo muchos temas diferentes vamos a conocer opiniones experiencias metodologías mapas de ruta todo relacionado con la innovación de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa soy Ricardo Bolaños presidente de la comisión de innovación y emprendimiento de Coparmex metropolitano te espero todos los jueves de 6 a 7 pm transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn posteriormente si te pierdes un programa lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay te espero en este café de innovación que te pierdes te pierdes te pierdes de la chau de la chau de la de la ¡Gracias!